A dos años de hacerse efectivo en Morelia el Programa Nacional para la Prevención del Delito, el municipio no logra poner en orden en la sistematización de resultados obtenidos en la aplicación de las acciones de prevención del delito ejecutadas hasta el momento. El director de prevención del delito municipal, Guillermo Sandoval, explicó que el municipio tiene los indicadores de los resultados obtenidos durante los dos años de aplicación del PRONAPRED en Morelia. Sin embargo, hace falta conjuntar la información para determinar el grado de violencia y de delito que hay en la capital michoacana. Detalló que medir la violencia y la delincuencia es muy subjetivo porque existen diferentes variables que tienen que medir. Sin embargo, dijo que es indispensable conocer si las acciones preventivas ejecutadas en Morelia a través del subsidio son efectivas. Con información de Carla Ayala, Voz, Maríacel Varela.